... Hola amigos, hoy les vamos a presentar un programa... ...le buscante, jeje... ...porque lo mejor de la vida, la juventud, el amor y la alegría... ...somos refrescantes, con las nuevas canciones de nuestro disco... ...un disco... ...refrescante... ...les invitamos a que pasen un rato... ...como es... ...refrescante... ...a ti refrescante... ...con haberme besado... ...una historia de amor... ...una historia de amor... ...ha empezado... ...que esperas esta niña... ...que siempre he soñado... ...una historia de amor... ...ha empezado... ...con haberme besado... ...te ver... ...con haberme besado... ...una historia de amor... ...la vida de una historia de la vida... Con un beso de amor, tan bonito, con un beso de una flor, te quiero, con un beso de una flor. Y una niña por mi amor, como por ti. El amor me acompaña, cualquiera que vaya, guardo en mi corazón, tus besos. Con un beso de una flor, te quiero, con un beso de una flor. Con un beso de amor, tan bonito, con un beso de una flor. Te quiero, con un beso de una flor, y una niña por mi amor, como por ti. Con un beso de una flor, te quiero, con un beso de una flor. Con un beso de una flor, te quiero, con un beso de una flor. Con un beso de una flor, te quiero, con un beso de una flor. La luna de la noche, te ha dormido sobre mi almohada. No tengo compañía, amiga mía, ven por favor. Amiga mía, necesito tu alegría. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, tu flor y tan noticia. Amiga mía, oh sí. Las horas son muy largas, en la soledad de la noche. La radio me acompañan, con un beso de una flor. La luna lentamente, va cruzando por mi ventana. Te quiero, con un beso de una flor. Te quiero, con un beso de una flor. Amiga mía, amiga mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven a volar, ven a sonar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven a volar, ven a sonar! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya! 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 Hemos tenido mucha suerte de viajar a muchos países y conocer muchos lugares diferentes. Y cuanto más viajamos, más orgullosos nos sentimos de nuestro continente, América. Música El mundo del todo es el que guía, y el que guía descalzo, que ola, luna, el mar, las estrellas, también las flores. Música 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 En este programa de nuevas canciones, tenemos una que aunque no es tan nueva, nos encanta a todos. Yo seré tu bailarín. Música 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 La perfecta, que viene de Dios. Amor, amor, siempre amor. Amor a los niños. Amor a la luna. Amor, siempre amor. Amor a las flores. Amor, siempre amor. 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 No, 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 no. Deja que tome tu mano, dijo sí, no dijo más. En la zona rosa fue, en donde yo la conocí. De luz del viento, de luz del alma, de luz al mundo, de luz al amor. También el cielo, también el sol, y entonces tú me besó. Y nosotros caminando, recorriendo la ciudad. Deja que caiga la noche y el amor nos casará. Y carimán, y cantón, soleros y canciones de amor. María bonita, María de lana, las estrellitas que tengo acabas. Con tus mamitas siguen brillando. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, voy a ver a mi amor. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, voy a ver a mi amor. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. Hoy me voy para México, quiero estar con ella. ¡Gracias! 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 Dicen que las islas más bonitas son las del Caribe. Hoy los invitamos a un paseo por San Tomás, a bordo del Hyderford. ¡Gracias! 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 Yo prefiero dar tu beso Tú, sí, tú Te gusta el carabelo Desde tú me gustas mucho Desde solo a todo el cielo Desde solo tú Tú, solamente tú Tú eres el pájaro que canta por la mañana Desde primavera por mi verdad nací Tú, sí, tú, sí Tenta y carabelo Tú me gustas mucho Quiero dar tu beso Tú, sí, tú, sí Tenta y carabelo Tú me gustas mucho Solo tú, mi cielo Solo tú Tenta y carabelo Tú, sí, tú, sí Tenta y carabelo 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 ¡Gracias! 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 Besaré también, tus labios y mis labios son una canción, una canción que no tiene final. Bueno amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato con nuestras nuevas canciones. Con todo nuestro cariño les decimos hasta siempre. Y recuerden que todas las cosas buenas son... ¡Refrescantes! Abre ahora tu ventana, mira afuera lo que hay, en un jardín hay una valla, salta la valla. Salta, salta ya, corre, corre y más, salta, salta ya, no te va a parar, salta, salta ya, salta el alba. Salta, salta ya, salta ya, ¡hey! Salta, salta ya, 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 salta ya,